Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Mare 2017 Vamos a continuar aquí nuestra grandísima aventura futbolística Vamos a continuar aquí con el Real Madrid En el que si os recordáis, el capítulo anterior tuvimos un partido de Liga y un partido de Copa del Rey El cual, pues pasamos de ronda Y hoy tenemos que jugar el partido de Liga y la ida de las semifinales de la Copa del Rey Si no me acuerdo mal era contra el Betis, vale, si no me acuerdo mal tuvimos bastante suerte en el sorteo Porque a nosotros creo que nos tocó el Betis Y luego el sorteo hizo que le tocara el Atlético de Madrid contra el FC Barcelona Lo cual, pues a mí, me viene bien Entonces, porque es un Riga más accesible a priori, ¿no? Luego es fútbol, puede pasar lo que pase, ¿no? Pero es más accesible Y, uy, se me ha quedado, vale Entonces tenemos partido contra el Levante y partido contra el Betis Como os digo, la ida de las semifinales de la Copa del Rey Vale, pues Estoy pensando Si dar prioridad, no sé, dar prioridad al partido del Betis o al partido del Levante Porque, bueno, previo fichajes no voy a hacer nada Porque ambos partidos son muy importantes Uno de los partidos es importante porque al final, bueno, el partido de la Liga es importante Porque la Liga es un título de constancia, ¿no? El que más constante sea se lleva el título Pero, por otro lado, el partido de la Copa del Rey Estamos ya en semifinales Y una carga del partido de ida te puede costar la eliminatoria Y te puede dejar fuera Entonces llegamos a un momento en el que Habría que ver, tío, cómo hacemos a punto de fichar a Manu Bueno, este ha sido un mercado de periodo de fichar que se va a cerrar, como veis, mañana Ha sido un periodo en el que hemos repescado a un jugador Y hemos cedido a dos jugadores Y por ahora hemos ganado en el cambio, yo creo Porque Maximilio Romero es el jugador que ha venido Y la verdad es que el chico está haciendo goles Lo cual hay que pedirle porque es un delantero centro Se le piden goles, ¿no? Excepto que sea un delantero de centro, no sé, diferente Yo qué sé, como tipo Benzema, ¿sabes? Que no se le pide tanto gol, sino Pues distribuir juego, bajar mucho más Yo qué sé, esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos Maximilio Romero está haciendo goles Y luego, en nuestras arcas han sumado 600.000 euros más Que bueno, para un club como el Real Madrid, 600.000 euros Pues no es que sea mucho, ¿no? Pero al fin y al cabo es un dinero Es dinero Con lo cual, bueno, pues eso Entonces, cierra el periodo de fichar Inscribimos en los jugadores a Champions League Jugamos contra el Levante Que yo acabo de ver que van decimonovenos Decimonovenos Es que a lo mejor lo que podemos hacer Van decimonovenos Van muy, muy mal El Levante Van mal decimonovenos Podríamos poner contra el Levante Los jugadores suplentes Contra el Betis Los titulares La primera vez que luego tenemos un partido contra el Villarreal Y el Villarreal es un equipo realmente duro Entonces es mi duda ¿Cómo distribuimos los jugadores? Para que estén lo más frescos posibles Y jugárnoslo lo menos posible, ¿no? Eso sería el... Eso es lo que ahora mismo está en mi mente Porque si ponemos contra el Levante Los titulares Contra el Betis Pongamos en una mezcla Y luego contra el Villarreal Otra vez titulares Para lo mejor La condición física no es la misma O lo que sea, ¿sabes? Entonces Fecha de límite Vale ¿Tengo que escribir a alguien o qué? Aquí no estoy dejando fuera la convocatoria Estoy dejando fuera a Bale Pero lo puedo escribir Escribo a todo el mundo entonces Nadie se queda fuera A lo mejor se queda fuera Carvajal No lo miré Pero Carvajal a lo mejor que está tocaísimo Se quedó fuera No sé Goresca El gol Bueno El mejor gol de la esta De la jornada Que no me salía la palabra Bueno, vamos a ver ¿Cómo planteamos esto, tío? Yo creo que lo voy a plantear No, yo creo que voy a hacer mezcla Lo que yo creo que voy a hacer Va a ser mezcla Voy a mezclar jugadores titulares Con suplentes contra el Levante Contra el Betis Y medidas contra el Villarreal Sean más titulares que suplentes Voy a hacer el partido contra el Levante Teniendo en cuenta Pues es una mezcla En la condición física actual Creo que lo voy a hacer así Va a ser una guapa mezcla Y si los resultados van bien Quito lo antes posible A Cristiano Ronaldo Quito lo antes posible A Toni Kroos A Uncentral No sé Algo así, ¿sabéis? A Hazard A Gabriel Jesús seguramente Yo creo que lo vamos a hacer así ¿Vale? Está tardado mucho este encargado Hoy No sé por qué Está como que El simulador Digamos Está lento No sé si es que El periodo de fichajes Hay tanto movimiento Última hora En este mercado de invierno Que está Eso Más el parán de selecciones Más la inscripción De los jugadores Más el sorteo No sé si es que Sorteo no Más el Sí, es Sin sorteo Está volviendo un poco loco a esto Pero no sé Más los partidos Porque hay partidos que están jugando ahí Poner algo de Arraf Ahí abajo No sé el qué Vale, la directiva está contenta con nosotros Llorente está enfermo Ah, bueno Uno o dos días Vale, uno o dos días Uno, dos Llegaría un poco justo para Levante Hoy Parece que Paris Saint Germain Hace una oferta Pues a Arraf Arraf Ojo, a Arraf Voy a El jugador es una gran promesa de futuro La realidad es que Arraf Está jugando de vez en cuando A titular con nosotros Sobre todo a la hora que Mira, quiere una mejor de contrato Normal Viene el Paris Saint Germain Que tiene Que le sale Billetes de 500 Por las orejas Tiene un año de contrato Arraf Pues mira Te lo voy a Te voy a negociar contrato Vamos a negociarlo A ver Ahora mismo estás ganando 14.000 Quieres 65 Vale Lo que Cuenta cláusula tienes Voy a subir A ver Lo que vamos a hacer Es que le voy a subir la cláusula A 80 Esto no lo voy a mover Y esto lo voy a quitar ¿Cuánto dinero me vas a pedir? 74 Vale, 74 está bien 15% Quisiera quitarte esto Vale Tienes ese dinero Es que no Vale 5% Vale, fenomenal Clausa de revisión De 80 millones Ha subido la cláusula de revisión De Arraf De 14 millones Bueno, 14 con algo Que no, coño Tengo una parte de disfresar Eh, la extra de Arraf Va a pasar de ser 14 millones A 80 millones Que no, madre de dios Que pesados, coño Espero que acepte la oferta Ojo, eh Que acepte la oferta Porque en cualquier momento El parís en el men Ofrece los 14 millones Que para ellos Eso es Un regalo Vamos a pagar 14 millones Es un regalo Eh, vamos a escribir aquí a Arraf Y estos son su 21 Aún así los voy a inscribir Porque no cuesta nada Espérate Porque no cuesta nada ¿Sabéis? Vamos a inscribir a Vallejo Es que no cuesta nada ¿Esto qué es? ¿Para qué es? No, voy a empezar por el portero Mejor Por miedo Sí, ya está Los otros son su 21 Los su 21 No necesitan ser inscritos Y el Alex Rojo Y el Zenjuntao Ese Vamos Aún inscribiéndolo Creo que no van a oler Ni un minuto de juego Está tardando muchísimo Me han llegado al partido No sé por qué tarda tanto Bueno, entre las ofertas Y todo este rollo, ¿no? Espero que renueve A Arraf, macho Porque digo En cualquier momento Te viene aquí el Te viene aquí el Paris Saint-Germain Y plum Te paga la Te paga la cláusula ¿Sabes? Y tú te quedas Hostia Eh Cristiano Ronaldo está entre Los líderes de la liga En cuanto a minutos Por gol Estoy muy contento con él Eh, ganar genera confianza Mi equipo es fuerte mentalmente Es vital No quiero hablar de Bueno, me he quedado con ese limante Puede dar una sorpresa Voy a decir que me siento preparado Tengo confianza Y ya está Realmente No sé Joder, deberíamos de ganar el partido Bueno, realmente deberíamos de ganar todos los partidos Pero ya sabéis que ganar todos los partidos Es Es posible, ¿no? Casi imposible No sé ¿Ganar todo? Teniendo en cuenta que juegas Champions además Es complicado, ¿eh? Pero bueno Vamos a intentar ganar todos los partidos Por ahora ya hemos una buena racha Joder Vamos Si ganamos nuestro partido Nos pondremos primeros en liga Porque estamos segundos Pero con menos partidos En Copa del Rey Estamos Ahora vamos a por las semifinales En Champions hemos pasado De ronda Después de la clasificación Las Supercopas las hemos ganado Las dos Uno fue contra el Bayern de Múnich Y el otro contra el FC Barcelona Y el Mundialito Lo ganamos Y la final fue contra el Tigres ¿Puede ser? O esa fue la semifinal Creo que la final fue contra el Tigres Pero no estoy seguro Por ahora está siendo una temporada buena Esa es la verdad Está siendo una temporada buena ¿Qué pasa? Que si perdemos la liga Partemos la Copa del Rey Y la Champions Seguir una temporada aceptable ¿Vale? Conseguimos un triplete Se queda aceptable Seguir una temporada aceptable Pero no buena buena Hostia, el Bilbao Ahora ha metido tres al Betis Al Villarreal, perdón Y ha ganado el Barcelona Vale, este resultado Nos obliga a nosotros a ganar Nos obliga Otro expulsado No sé si En el partido anterior No me acuerdo con el rival del Barcelona Pero también le expulsaron a uno Al rival del Barcelona Y ahora otra vez Curioso Ehm Ese resultado del Barcelona Nos obliga a nosotros a ganar Nos obliga a ganar Bueno, si es que llegamos al partido Porque a este paso A lo mejor, macho Pasan tres horas Y aún no hemos jugado un partido ¿Sabes? ¿Quién sabe? Ehm ¿Quién sabe? Levante, Betis Venga, venga Estoy pensando Estoy pensando, chicos Yo creo que voy a hacer finalmente Lo de mezclar titulares con suplentes En el partido del Levante En el partido del Betis Contra el Villarreal A tope de titulares Por cierto Me ha quedado llegar un correo importante Vale, lo siento, chicos Es que ¿Sabéis lo que os pasa? Ehm Bueno, para vosotros He sido un segundo Pero está ahí el correo Es que me haya Estoy buscando trabajo La realidad es que estoy buscando trabajo Y entonces Bueno, se ha puesto Me ha respondido Uno de los correos de trabajo Que está enviando Un chico de De videojuegos, ¿no? De revista de videojuegos Entonces justamente me llegó Y se vea yo Que si no le digo el correo Mi mente va a estar pensando en eso Pero bueno Ehm Eh, pero nada más, ¿vale? Lo que pasa es que Estoy buscando trabajo Y me cuesta muchísimo, tío Vale, vamos a ver Ehm Titulares y suplentes Va a jugar Whisko o Goretzka Pero ambos no Entonces, para el partido de hoy Goretzka no va a jugar Por ejemplo Vamos a la mezcla, ¿vale? Vamos empezando así una mezcla Va a jugar Va a jugar Gelson Va a jugar que está Rolando Pero en vez de Hazard Pulisic Va a ser una mezcla De Jesús Isco que está Rolando Pulisic Kroos va a jugar Pero en vez de Goretzka Podría Ah, claro que se lesionó Ah, no lloren Ah, sí Pero ya está mal No está para jugar Pues Puede jugar Kovacic Vamos a meter a Kovacic Vale, Marcelo, Ramos, Varán Y Vallejo Ok, vamos a poner a Raph En vez de Vallejo Y a Vallejo Lo podemos meter Como está Marcelo Marcelo está bien Pues Marcelo Vale, fenomenal Luego el tema de suplentes Voy a quitar a Bale Voy a poner a Martín Romero Lo voy a dejar Y yo realmente no está Para jugar del todo Voy a quitar Goretzka Vale, fenomenal Casi dos titulares Metiendo a Isco Metiendo a Schraff Y a Pulisic El resto Son titulares Kovacic Realmente no es Ni titular Ni suplente Es la verdad Está ahí Está ahí Porque realmente Es que claro Está ahí Medio centro Medio centro Kovacic Es el titular ¿Qué pasa? Que suele disputar Muchos los minutos Con Isco Y Isco Tampoco se considera Todo un suplente Como medio apunte Suplente Porque va Goretzka Pero como medio centro Está ahí Entre Kovacic Isco Está ahí Pero bueno El que es titular De medio centro Si o si es Cross Ese es Vamos Cross Es mi cerebro Tío Me da mucha rabia Que cuando salga Está cargando el partido No puedes leerlo Del fondo Macho Me da muchísima rabia Pero bueno Por fin Señores Por fin Bueno todavía no Esperad Unos segunditos Que tiene que cargar Está lento Estoy Ahora si Por fin Tenemos partido Por fin Macho Por fin Vale Vamos a ver Eso es Ay casi tío Buena Minuto 2 Vamos al sentido Bernabéu Vale Como digo El Barcelona El Barcelona Ha ganado su partido Ahora tiene Dos partidos más Nos sacas Cinco puntos Nosotros ganando Los dos partidos Tendríamos Seis puntos Es decir Un punto más Que ellos Eso es Mierda Tendríamos No tendríamos Seis puntos Es decir Uno más que ellos Un punto más Eso es Teniendo los mismos Los mismos Los mismos Partidos jugados Vale Corre Mierda No ha ido al corner Mierda Mierda Cuidado 13 14 Vamos a ver Como está aquí Motivado Nervioso Pulisic Le voy a mandar Que se calme Pedir calma Porque nervioso No es bueno Vale Corner Madre mía Tan mal ha sido el centro Y tan malo es el despeje Que acaba de correr Que no está en todo mal Y se acaba en gol Joder Pulisic El control Coño Salido del control A Pulisic Está un poco nervioso Nuestro chaval Eso es Eso es No la pierdas ahí Buena ¿Cómo tira De disco? Ha tirado Primero lejísimos Luego De espaldas De la portería O sea Y luego Bueno Podiendo crear jugada No es que estaba Completamente solo No sé Ahí la verdad Es que se ha equivocado Nuestro amigo Isco Alarcón Francisco También llamado Paco Estamos disparando Pero siempre muy lejos Sí macho Está Está acostando Exaltado Motivado Nervioso Pero es calma Venga Venga Gabriel Venga Gabriel Llego yo Vale Chuta chuta Uy No ha entrado por nada No ha entrado por nada ¿Cómo bajó esa pelota tío? ¿Cómo bajó? Venga venga Coño Se queda muerta A un metro En la línea tío Muerta a un metro Qué rabia Coño Mierda 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 Un disparo a puerta tío Una puerta Hemos hecho Bueno ahora nueve Hemos hecho nueve disparos Pero solamente una puerta tío La puntería en el santo ojete En el santo ojete La puntería Joder Qué rabia Venga venga Eso No Ha dado al palo ¿Verdad? Ha dado al palo Ha entrado No no Ha ido a puerta Iba a puerta Hace un paradón Hace un paradón Porque ya había un 1 Ahora un 2 Hace un paradón tío No pero Isco no No hagas eso Isco Si podías haberla controlado Hace un paradón No 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 el despejo a ellos Mierda No me está gustando este partido No me está gustando nada tío Pero nada Eso es Venga se viene Se viene Vamos Rápidamente que pite Que pite Vamos Eso es Vamos Ay coño Se botó en alguien Vale El levante Ha tenido que hacer un cambio Por lesión Yo voy a decir No estoy contento Con nuestra actuación Y vamos a esperar Unos minutitos No mucho más ¿Vale? Y si vemos que Seguimos con la puntería En el culo Si con la puntería en el culo Vamos a hacer cambios ¿Vale? Coño Es que no entra Coño Nuestra 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 Voy a hacer ya los cambios Es que me da mucho miedo esto Entra este Y luego podríamos No Voy a hacer solamente un cambio Estaba pensando ¿Eh penal? ¿Qué coño? ¿Penal? ¿Por qué sé penalti? Mételo Me cago en Dios Pero que No sé si fue penalti Por haber vendido un penalti Pero que negamos De que la puerta Coño Estamos Madre mía Madre mía Esto Es que no entra Es que no entra Madre mía Coño Coño No Ofensivo O no Ofensivo O sea Este partido Que ganarlo Vamos La pelota Tiene que entrar Por cojones Aunque no nos juguemos atrás Tiene que entrar A la puta pelota Tío ¿Qué es esto? Es que le estoy Agribillando Y no entra Pero es que no entra Me cago en Dios Te he estado nervioso Es que me cago en invasivo de polla Ahora que es el puto Superman Coño ¿Qué pasa? Ahora tiene reflejos por 10 Está chetado Eso es Eso es Eso es Vamos Vamos Eso es Corre Corre Pásala Eso es Chuta Se me ha movido Hasta la silla Tío Penal Es que no entra Tío La puta pelota Chuta Penalti Vamos Vamos Gracias a Dios Coño Ha entrado Joder Ha entrado la puta pelota Madre mía Qué suplicio Ha sido penalti Tío No sé Pero ha entrado Ha entrado Joder Por fin Madre mía De verdad Es que Me da la sensación De que Ni con Tres porterías Metíamos gol ¿Sabes? Espérate Que ahora nos pueden empatar Estándar Voy a poner estándar Madre mía Hace una pesadilla 60 minutos De pesadilla Maldito Levante Tío Maldito Levante Nos queda Un cambio Más Os juro Que me ha acojonado Tío Me ha acojonado Madre mía Macho Ahora entrará todo ¿No? Ahora todo irá para adentro Solicionaba Masip Madre mía Eh Pero nada Que fue un poco Jelson Voy a encender el ventilador Si nos importa Porque después de todo esto Madre mía Me he desquiciado Tío Me he desquiciado Me he puesto tenso Llega 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 Ramos Llega Ramos Tapa 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 Ramos Tapa Ramos Bien Ramos Bien Ramos Ahí Madre mía De verdad No sé ni cómo No sé ni cómo lo ha fallado Esos Jelson Martins No sé ni cómo lo ha fallado Pero bueno No me importa Que acaba ya el partido Me ha estresado este partido Yo creo que no Madre mía Llega 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 Bien Cross Bien Cross Ahí está Nuestro Rubio Buenísima Ahora acabáis Corner Vale Confiado Motivado Muy confiado Muy confiado No es bueno Quiero estar muy confiado Cross Concéndrate Anda Al final 2-0 Tío Me he acojonado Macho Joder Para no acojonarse Ya cuando vi que No sé qué El penalti fallado Todo lo que tiramos Iba afuera La pelota se quedaba así A un metro de portería Y la sacaban Luego la triple parada A un par de metros De la portería del portero Dije ya está Este es el tío partido Que se nos Mira ya está Ahora es que ahora entran Es que ahora entran los goles Ahora sí entran Madre mía Muy bien Jelson ahí Muy buena jugada Ha sido una conexión Gabriel Jesús Jelson Martins Una conexión Jelson Martins Gabriel Jesús Madre mía Este gol a lo mejor Quién sabe Si Massive no se hubiera lesionado Porque ahora está jugando El portero suplente Si Massive no se hubiera lesionado Quién sabe si lo hubiera parado El portero Porque Massive estaba espectacular Hasta la lesión Estaba tan espectacular Que su cuerpo No aguantó ¿Sabes? Su gran nivel Jolín tío 27 tiros 21 tiros más Que ellos hemos hecho 21 tiros más 21 tiros más Hasta la posición Hemos ganado Y eso que no suele tener la posición Madre mía Para felicitar a Gabriel Jesús Felicidades de Gabriel Gabriel Jesús Has desatascado el partido Has desatascado el partido A pesar de los equipos Que menos ha gastado en fichajes Lo estás haciendo Sorprendentemente bien Pues gracias No sé Gracias Es que la respuesta No me gustaba ninguna La respuesta que daba No sé Gracias Es un buen trabajo De los jugadores Del equipo técnico Etcétera No sé Del ojeador Es que sé tío De vosotros De mí Ya está Parece que Ramán Se va a perder Joder Se nos ha seleccionado Ramán Tío ¿Se pone esto Un corte de tipo? Podría centrarme En hablar sobre No quiero hablar de esto Una pena y ya está Pero bueno Tenemos que concentrarme En los jugadores que están ¿Vale? Lateral izquierdo Bueno pues O juega otro vez Marcelo O juega Vallejo De lateral izquierdo Y a Rav De lateral derecho Que puede ser Sí Lo suyo sería O Marcelo Lateral izquierdo O Vallejo Lateral izquierdo Teniendo en cuenta Que vamos a jugar Contra el Betis Creo que voy a poner A Vallejo De lateral izquierdo Y que descanse Marcelo Creo que voy a hacer Creo que voy a hacer eso Creo que voy a hacer eso A ver Movimientos ofensivos Madre mía Después de ese partido Estoy tenso Os juro que me Vamos me cambié hasta mi modo De sentarme ahora mismo Yo sé Que los partidos Se pueden complicar Pero es que después De ver esos jugados El penalti Y no sé qué Lo otro Y otro Y otro Y otro Me viene a la mente Partido FIFA ¿Sabéis? Eso de que tú Tiras, 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 tiras Tiras, tiras Te viene él y gol Pues me ha recordado eso A punto de batir El récord De más veces Jugador ¿What? Gabriel Jesús Ha conseguido Ser el jugador Del partido En seis ocasiones Ah, vale Vale, vale, vale Coño, es que no entendía No entendía Lo que me decía Al principio Rudy García Ha hablado Tiro comentarios ¿Crees que lo está Sacando de sus casillas? Yo qué sé Yo qué sé Pregúntale ¿Vas a ser que Tus jugadores Más veteranos Siempre? Espero que ayuden Es una ventaja jugar el primer partido Fuera de casa Tengo que hacer un buen partido de ida En el cruce Te enfrentas a un real Mucho más débil ¿Confías? No será fácil ¿Sólo te fácil superar al Betis Para llevar al Madrid a la final? Aún no nos hemos clasificado ¿Estás muy emocionados? Jugamos para ganar trofeos Tened en cuenta Lo que vas a dar descanso Es una posibilidad Es una posibilidad Vale El jugador es cambiar ¿Vas a jugar Hazard de titular? Va a jugar Hazard de titular Va a jugar Gelson Martins de titular Seguramente Sí, va a jugar Hazard de titular Gelson Martins de titular Va a jugar Maximiliano Romero Goretzka va a jugar Luego va a jugar Me gustaría que juegue Llorente Y Odegaard Sí Luego va a jugar Ducuré Vallejo lateral izquierdo Más o menos creo que el equipo Va a ser así ¿Vale? Más o menos creo que el equipo Va a ser así Ahora lo veremos bien Pero a priori yo diría Mira, eh Raph firmó un acuerdo Fenomenal, tío Fenomenal Esto nos viene muy bien Porque sigue su cláusula Ahí está Pasa a ser Catorce mil Uno, dos, diez Carvajal enfermo Pasa a ser su cláusula De uno, dos, diez De catorce, quince De catorce millones con algo A ochenta Lo cual pues es un cambio Bastante grande Vale, a ver Marcelo Ramos y Varán A ver Marcelo Ramos y Varán A ver Vallejo aquí Este aquí Eh Ducuré Marcelo Varán está más cansado Creo Sí Vale Goresca aquí arriba Gelson aquí Hazard Romero aquí arriba Que el tío está jugando Por ahora bastante bien Cross va a descansar Llorente está todavía tocado Típicamente no puede jugar Pues si no va a jugar Llorente Podría jugar Mateo Va a jugar Mateo Vamos a poner Lo vamos a dejar así Vale No sé qué tal 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 Vallejo Ramos Vale Suplentes Tenemos que poner suplentes Buenos Buenos Llorente Jesús Llorente no Que está tocado Y va a ir fuera Entra cross Vale Pues este es el equipo Hay jugadores titulares Como por ejemplo Goresca Como Hazard por ejemplo Vale Kovacic Que se podría interpretar Como eso Luego en los centrales Tenemos un jugador Titularísimo Sergio Rabos Y el portero titular Una mezcla de titulares Con suplentes Estamos poniendo más suplentes Ahora que en el partido anterior Teniendo en cuenta Que es un partido de ida y vuelta Jugamos Dijo fuera de casa Creo que dijo fuera de casa Entonces voy a interpretar Que jugamos en el campo del Betis Bueno La clave aquí es marcar gol Que nos marquen gol Bueno Es molesta Y ya Pero aquí la clave Si jugamos allá Aquí la clave es marcar gol Los goles fuera de casa Valen más Con lo cual Prefiero Aunque sea un empate Prefiero que sea un empate Con goles ¿Sabéis? Un empate con goles Con lo cual la clave es marcar Luego nos marcará lo que sea Pero marcar es importante Luego Que nos marquen de rabia Claro está ¿No? Las cosas como son Venga, venga ¡Ay! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Pensé que le había cogido el portero Espérate Pensé que le había cogido el portero No sé por qué A ver Se entra Remata ¡Ah, no! Le iba a coger el portero Y el número 7 A Mouma Se puso en medio Impidiendo que el portero Coja la pelota Y dejándole Bueno Un regalo Al que mete el gol Pero ha sido Ha sido absurdo Ha sido un gol muy absurdo Ha sido Ducure el que mete el gol Ha sido un gol Súper absurdo Vamos La asistencia nos la dio el rival Y el portero Era una pelota Que la cogía fácilmente No sé No sé si es cagada En el portero Por no avisar Nia O si aún así El 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 defensa se ha quedado parado ¿Sabes? O sea No sé Súper absurdo Eh Que me alegro Un gol fuera de casa ¿Sabes? En mi final me da la copa al rey O sea Que si el Betis Porque puedes decir Bueno, es el Betis No sé qué Mira, algo de golesca Puedes decir Betis No sé qué Fácil Ojo Que ha llegado a semifinales De la copa al rey Ha llegado a semifinales No es fácil llegar a semifinales Independientemente del equipo que tengas Luego está claro Si tienes un equipo u otro Será Dentro de esa complicación Más fácil o más complicado ¿No? Muy el gol de golesca La verdad es que Los dos goles que hemos tenido Los dos han sido de córner ¿Qué quieres ir con esto? Que a balón parado El rival está Defendiendo Sumamente mal Sumamente mal Bueno Uno, dos El resultado por ahora no es malo No es un resultado malo ¿Vale? Por ahora ¿Qué pasa? Que creo que yo he hecho dos tiros Y dos goles Ah, no Ah, no Yo he hecho tres tiros Y dos goles Y el, bueno Y el Betis ha hecho Un tiro al cuarto o un gol Bueno, están por ahí Por ahí las estadísticas Están bastante parejas Bastante, bastante parejas Ramos tirando las faltas ¿Por qué no las tira Goretzka? No sé Pregunto Cuidado Eso es, Vallejo Entre Vallejo y Ramos Fenomenal Uy, qué buen balón de Donnarumma Bien ahí Esa es Ay Ay, llegó No sé cómo Romero, tío ¿Cómo estás tirando de ahí, macho? No sé qué hace ahí Romero tirando Además tenía, creo que Ahí a Jelson Martins Desmarcándose Con lo cual Tenía ahí apoyo Así que no sé El Lodigar no suele tirar Tampoco malas faltas También podría haberlo tirado Cuando tiró a Ramos la falta Pero bueno Estamos por delante Sorprendentemente Uy, sorprendentemente Sorprendentemente, ¿sabes? Tenemos la posesión Tenemos los disparos a puerta Tenemos los disparos en general Más pases completados Y ahora no puedo verlo Porque se me ha puesto esto en medio O sea, ya no sé Voy a pedir concentración No hay que relajarnos No sé, tío Tengo el 100% de las entradas Estoy ganando el juego aéreo Coño Me dice sorprendentemente Y le estoy ganando absolutamente todo Hasta en el marcador Pues no sé, tío Ahora a lo mejor lo empatamos No, sigo yo por delante Tiro a esa puerta Vale, voy a pedir el equipo en general Concentración Concentración Porque me está dando la sensación De que el Betis se nos viene arriba Con el gol que han metido Se nos está viendo arriba el Betis Nosotros estamos yendo un poco para abajo Solamente hay que tener un corre Con un corre a favor Ya metemos gol En este partido Vale, Maximiliano Romero Hoy no está fino, tío Hoy Maximiliano no está fino Aún así lo voy a dejar por ahora Porque es un partido de vuelta No es un mal resultado El que estamos teniendo Eso es Buena Buenísima ¡Ay! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Buen cabezazo, macho Buen cabezazo Y buena existencia, Raph Llega, llega Hostia, se la comió ahí Ramos Bien, Ramos Se da presión luego El problema de este partido Es que el rival está llegando, tío Ese es el problema Está llegando No con ocasiones súper, súper claras Pero está llegando, macho Ese es el problema Y quién sabe Si en alguna de esas llegadas Te marca el gol ¿Sabes? Ese es el problema Lo bueno de ganar este partido Y este resultado Es que habremos podido Hacer que descanse Unos cuantos jugadores Lo cual siempre es positivo Vaya cagada Del ataque O sea, vaya cagada De la salida de la pelota Del portero Y vaya cagada De Romero, chaval Vaya cagada No puedes fallar eso Más bien Es que no te hacía falta Ni chutar de primeras Bien, Vallejo ahí Ni siquiera te hacía falta eso Eso es Ahora cuando acabe la jugada Me quedan nueve minutos Voy a ver esto Motivado, motivado Confianza, motivado, motivado Están motivados Eso es Vamos a pasar Vamos a pasar Eso es Chuta ¿Habéis visto qué mano ha sacado? El cabrón ha sacado una mano Salvo ¡Qué cabrón! ¿Qué mano ha sacado? ¿Qué mano ha sacado? Falta, eh Falta fea, eh Roja directa Estas faltas de fútbol Manager Vamos, no duda nada La suele hacer roja directa No digo que la realidad Sea la roja directa Llego que el fútbol manager Estas entradas así A destiempo Sin pelota Y tan brutas El fútbol manager No duda absolutamente nada No es que en la realidad Que no sé qué Hostia, qué parada Que el árbitro La saca amarilla Y los comentaristas Dicen que es una naranja ¿Sabes? Es una tarjeta Amarilla naranjosa Bueno, aquí el fútbol manager Roja directa 88 69 ¿Otra cargada defensiva? No Nuestra, nuestra Eso es Buenísima Qué cargada de salir Bien Ramos ¡Ojo! Pero ¿Qué es ese? No me falles Eso Hostia El 1-3 hubiera venido Ahora viene el gol El 1-3 hubiera venido Fenomenal, chaval Fenomenal ¿Ha sacado directamente El porteo de la pelota afuera? ¿Ha sacado directamente? Joder Cuidado Vamos, vamos, vamos Venga, venga Saque de banda y gol Saque de banda y el 1-3 Saque de banda y el 1-3 ¿Eso es? ¿Eso es? ¡Vamos! Entró Entró Mira, metió Romero Finalmente le entró la pelota Finalmente Tras fallar unas cuentas Finalmente le entró ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y lo peor de todo Es que ha sido un muy buen gol, eh Muy bien ajustado la pelota Porque el portero se tiró bien, eh 1-3 Este resultado es Gloria, chaval Gloria Gloria este resultado Lo bueno de este resultado Es que nos permite Que contra el Villarreal Podemos jugar con los titulares a tope Y luego plantearnos seriamente Si contra el partido de vuelta Poner bastantes suplentes ¿Sabéis? Lo bueno de este resultado Goresca impresiona contra Madrid Un gol y una asistencia Pasa a completar 84% Bien No hay que hablar de esto Vallejo es un jugador muy... Tal vez Depende de varios factores Ha jugado muy bien Goresca ¿Vale? Fenomenal Hostia El Atlético Le ha ganado al Barcelona A ver, yo prefiero... Le han expulsado otro El Barcelona lleva Tres partidos seguidos A que a su rival Le han expulsado A un jugador, tío Tres partidos seguidos Es curioso, eh Ya me ha parecido curioso Me ha parecido curioso uno Porque la expulsión No suele expulsar a nadie, ¿no? A mí me expulsan aquí uno al rival Pero no suele ser como una expulsión, ¿no? Luego, para que sea dos Me llamó más la atención Y ahora tres seguidos Sorprendente Aún así, que no Eso sí, la expulsan a minutos finales Prefiero enfrentar al Madrid Que al Barcelona, eh Vamos Eh... Pues fenomenal La verdad es que estoy contento Pues nada, vamos a guardar aquí la... La esta Estoy bastante contento Por cómo hemos jugado Eh... Ha sido dos partidos La verdad es que duro No han sido partidos para nada, nada, nada Fáciles Pero los dos Nos hemos llevado con victoria Con lo cual Seguimos ahí disputando en la Liga Con la ventaja, digamos, entre comillas Al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Por los partidos de menos Y por ahora Estamos nosotros Nosotros tenemos más posibles Día de la final de la Copa del Rey Que el Betis Que es nuestro... Que es nuestro rival Que ha querido el sorteo Así que señores Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima